¡Oli! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Y estamos en Free The Facility Estamos con Dani Con tu dios ¡Oli! ¡Oli! ¡Tengo una buena noticia! ¿Qué? No soy la bestia ¡Tengo una buena noticia! No, una mala es que seas tú ¡Ay, por qué mala! Porque no nos quiere y nos va a enfriar en tu curo y frío corazón Que si los quiero Pero, a ver, ¿dónde están? Sí, verás No, 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 prefiero que no nos quieras No nos busques ¡Ay! Te vi, Zuri ¡No puedes subir, Zuri! ¡Cállate! Ahora ¡Ay, no entre! ¡No vale, pesa el culo! ¡Ega, me! ¡Ay, me! ¿Te empujo? ¿Quieres que te empuje el culete? Sí, a ver, ven ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Luego la intimidad ¡Ay, ay, ay! ¡Pero de tu dios, qué susto me has dado! ¡No! ¡Ah, empujame! ¡Ja! ¿Dónde están? ¡Lejos! Yo en el laberinto ¡Ay, Teddy! ¡Qué pinche! ¡Oh, Diosito! ¿Pero por qué eres tan manquito? ¡Yo no fui! ¡No! ¡Dani! Ahora voy por ti No me quieras, no me quieras Sí, sí te quiero, ven, ven, ven ¡Ah, que ha pillado a Emily Caroline! ¡Vaya! ¿Dónde estás? ¡Uy, ya lejos! Sí, lejos, dice Se fue y huyó ¡Lejos, lejos! ¡Lejos, dice! ¡Ay, Emily Caroline! ¡Ajá! Siempre en mi corazón ¡Dani! ¡Que me he ido muy lejos! ¿No vas a salvarla? ¡Dani! ¡Me rompió! ¡Me rompió! ¡Verdad tu Dios! ¿Para qué vaya a salvarla? ¡Madre! ¡Ay, me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¿Ves? ¡Tu Dios la salvó! ¡No, no me mató! ¡Menudo! ¡Me mató! ¡Ay! ¡Te ha roto el kokoro! ¿Verdad tu Dios? ¡Sí, sí, sí! ¡Kokoro y algo más! ¡Me rompió el teo! ¡Me rompió el teo! ¡Bueno tu Dios! ¿Cómo lo llevas para quedarte ahí un ratito? ¡No, aquí me quedo! ¡Madre mía! ¡Vaya mancos! ¡Tol el mundo fallando, macho! ¡No, aquí me despido! ¡Vengan para acá! ¡Te voy a escapar! ¡Dios que se congela! ¿A quién? ¡Ya que me congelo! ¡Es normal! ¡Es invierno! ¡Es normal que te congeles! ¡Ponte una bufanda! ¡Tengo frío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ya sacame! ¡Madre mía! ¡Odio este mapa! ¡Odio este mapa! ¿Por qué odias este mapa? ¡Ay! ¡No puedo subir! ¡Por la escalera! ¡Papate conmigo esta noche! ¡Que bebe! ¡Bebe! ¡Ja! ¿Dónde están? ¡No van a venir por... ¡Ah! ¿Cómo que lo sacaste? ¡Y te vi! ¡Te vi! ¿Por qué hablan más de la cuenta, Zully? ¡Aló, policía! ¡Toma! ¡Uy! Yo no sé dónde hay ordenadores, ¿eh? ¡Normal! ¡Siempre eres la bestia en este mapa! ¡Ja! ¡Ya! ¡Pero es que he ido a donde... Seguro que hay uno en el laberinto! ¡Ay! ¡Toma! ¡Tu Diosito! ¡Tienes que salvarlo! ¡Ya no estoy! ¡Tu Diosito! ¡Madre mía! ¡Yo no llego, eh! ¡Tu Dios! ¡Yo no llego! ¡Yo no llego tampoco! ¡Está muy lejos de dónde estoy yo! ¡Pues anda que yo! ¡Tu Diosito! ¡No, no, lo siento, Emily! ¡Emily! ¡La van a dejar! ¡No, está muy lejos! ¡Es que no llego! ¡No, yo no llego tampoco! ¡La dejaron morir! ¡Ah! ¡No! ¡No la dejamos dormir! ¡No! ¡Ay, dormí! ¡Dormir! ¡Docamos de llegar! ¡O sea! ¡Y llegué tarde! ¡Ay! ¡Es más! ¡Te vi saltando y dije, cachis! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Yo no llegué! ¡Ay, sí! ¡Yo no llegué! ¡Yo no llegué! ¡Te abandonaron, Emily! ¡Te abandonaron! ¡No, Emily, no! ¡Ay, no! ¡Ay, tu dios que está aquí! Bueno, Dani, distráela. ¡No, no, no! ¡Yo me voy! ¿Dónde están los ordenadores en este mapa? No sé, yo acabo de encontrar uno. ¡Ajá! ¡Estoy en el granero! ¡Ajá! ¡Estoy en el granero! ¡Arriba, arriba! ¡Voy para el granero! ¡Voy para allá! ¡Sí, claro! ¡Como si no los conociera! ¡Ay! ¡Ay, me lástima! ¡Ya, Zuri! ¡Ven al granero! ¡Estamos aquí los dos! ¡Ay! ¡Ven! ¡Que te voy a hacer una camita de paja! ¡Ven al granero! ¡Ven al granero! ¡Sí, no están ahí! ¡Como si no los conociera! ¡Ya, ven aquí! ¡Estamos detiendo! ¡No quieres venir! ¡Ay, pobre Emily! ¿Cómo la has focuseado? ¡Ah, no! ¿Ustedes cómo la abandonaron? Todos groseros. Abandonaron a la pobre Emily. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¡Ay, Emily! ¿Dónde están? ¡Eno, dejo de ti! ¡Eno! ¿Qué hemos dicho que en el granero no viene? Que en el granero no están. ¡Eh, sí! ¿Qué no? Ella no sé ni dónde está. ¡Ah, bueno! Eso ya es otra cosa. ¡Ya, Dani! ¿Ya hace el ordenador una vez? ¡Ya! Es que... Me está costando, ¿vale? La mecanografía no era lo mismo. Falta otro, ¿no? Pero ya lo tengo yo. Ya, ya lo acabé. Eso no queda uno. ¡Ya solo queda uno! ¡No, papá! ¡¿Dónde están?! ¡Ay, tu Dios! Vete abriendo la puerta. ¡Ay, la puerta! El problema es cuál vas a abrir. ¡Ja, no sé suerte! Tenemos que ponernos de acuerdo. Si no llegas... ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Ja! Pues entonces no lo libero el último. ¡Ya, acabalo ya! ¿Dónde está la puerta? ¡Ah! ¡Uy, qué fuerte! Escuché eso. ¿Qué, Dani? ¿Tienes que jugarte la una? ¿Pero cuál? ¿Izquierda o derecha? ¿Quién es que jugarte la una? ¿Izquierda o derecha? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo que no lo saben? ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No lo estás! ¡Vámonos, tu Dios! ¡Vámonos! Sabía que iban a ir a la otra. No sabía. Vaya. Mira, menos mal, ¿sabes? ¡Super Team! ¡Super Team! ¡Super Team! ¡Hemos ganado a la bestia! ¡Hemos ganado a la bestia! ¡Legame! ¡Uy, mira! ¡Cállese! ¡Que Emily murió! ¡Mangle, trae mi playera! ¡Qué hermosa te ves, Mangle! ¡Qué preciosa te ves! Sí, porque no te ve a ti, porque si no, a la playera no asustaría. ¡Emily! ¡Emily también la trae! No llegamos, ¿vale, Emily? No nos tengas en cuenta, no llegábamos. ¡Ah, cómo no! ¡Si llegaban, Emily, te abandonaron! No, porque yo llegué a verla ahí congelarse. Todos sabemos que te abandonaron. No, yo cojo este. ¡Uy, Emily, me está besando! ¡Ay, tu Dios, para ti todo el mundo te besa! Déjalo, pobrecillo, pobrecillo. Ah, al menos te besan, a mí ni eso, ¿sabes? ¡Uy! Mira, se ríe, pero no dice nada, ¿sabes? ¡Ah, te vas! ¿Dónde estás? Ven aquí. ¿Dónde estás? Soy una estrella, con eso te lo digo todo. ¡Ay! ¿La estrella de mi vida, digo qué? ¡Ah, claro, sí, sí, sí! ¡Ah, y se va! ¡Vale! ¿Por qué? Me tienes que encontrar. ¡Ah, me tienes que encontrar! Si me quieres tienes que saber dónde estoy. ¡Ah, hola! ¡Madre mía, me está espiando! ¡Me espía, me espía! ¡Me tiene controlado, tu Dios, me tiene controlado! ¡Es una psicópata! ¡Ven, éste sí! ¡Ven aquí, vamos a hacer manitas! ¡Ya, no nos dio tiempo! ¿Quién es, quién es, quién es? ¡Mangle! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bien! ¡Un ordenador aquí, me encanta! ¡Yo también tengo uno! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos dos hechos! ¡Ay, Mangle! Ahora es cuando aparece en la sala en la que estoy y lloro. ¡Estaría bien! ¡No! ¡Llora! Pero no te vamos a salvar, que lo sepas. ¡Qué grosero me parece! ¡El reto de no salvar a Zulis! ¡Sí! ¡Qué groseros me parecen! ¡Groseros! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Hoy va! ¡Ajá! ¿Me ha pasado? ¡Me dejo de hackear! ¡Uy, escucho un latido! ¡Mira! ¡Eso, eso! ¡Mangle, eso! ¡Ve por él! ¿Lo has escuchado, tú, el latido? ¡No! ¡Ah! ¡Toma! ¡Con el boom, boom, boom de mi corazón! ¡Emily! ¡Emily! Antes, en la partida anterior, Zulis ha visto un ordenador y yo estaba en el armario. ¡Ne, ne, ne, ne! ¡Ya pilló a alguien! ¡Ya pilló a Emily! ¡Pilló a Emily! Bueno, Emily, dejarla. ¡A muerde! ¡Ostras! ¿Es como la abandona? ¡Ya, la salvé, la salvé! ¡Claro, claro! ¿Y ni siquiera se metió? ¡Gracias a mí, la acabo de salvar! ¡Vaya, Zulis! ¡Ah, pues ya la pilló otra vez! ¡Vaya, qué! Si tú estás salvando a Emily y Karolán, yo estoy haciendo un ordenador y no he fallado, pues ha fallado tú. ¿Ves? ¡Mira, mira cómo huye, que viene hasta aquí para... ¡Ya salven a Emily, que yo no llego! ¡Madre mía! ¡Yo estoy ocupado! ¡Yo estoy caído en el suelo! ¡Pero no me dejes las puertas abiertas! ¡Sí, la dejo abierta porque quiero! ¡No, que entonces viene la bestia y me pilla! ¡Emily! ¡Ven, vámonos! ¡Madre mía, Zulis! ¡Que no quería salvarla! ¡No quería salvarla! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no. Demostra que da que se ha quedado aquí 15 segundos pensando. ¡Tu dios es el que no quiso salvarla! ¡Él fue el que quería abandonar! ¡Que mentira, yo lo sabé! ¡Mentiroso! ¡Madre mía, ya llevo sin ordenadores, eh! A ver si moveis un poco el culo. ¡Eh, chlea! ¡Eh, chlea! ¡Eh, chlea! ¡Cállece! ¡Cállez! ¡Cállece! ¡Cállece! ¡Ay, Dios! ¡Ya no encuentro los ordenadores! ¡Yo tengo uno! ¡Yo tengo otro! Tu dios es el unico que no hace nada Tu dios es el unico que no hace nada Me cierro, me pilla Tuli, Pacto, dejamos a tu dios No, no, no Si, 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 dejalo Es difícil No llego tu dios no llego No llego No llego tu dios Ay tu dios no llego Mira si no le baja ni la vida Mira si no le baja ni la vida No llego y eso que estoy al lado pero no llego Pero mira Azuli donde esta Tu dios no llego Ay 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 Corre, corre, corre Dani salvame Dani No No Bueno Azuli que Eso que adió Que grosero me pareces Yo sigo con el ordenador vale No 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 Emily Dani eres mi ultima esperanza Ve por mi Estan tirados los dos Madre mia que panda de holgazanes tu Que panda de holgazanes Todo lo tengo que hacer yo Dani Dani no sabe donde esta Dani corre Te esta haciendo la foto contigo No te preocupes No no Si estaba recibido por Emily Y no me salvan Y no me salvan Estoy salvando a tu dios Que tiene menos vida que tu NO ME SALVAN EGOÍSTA Yo cierro la puerta Adiós 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 Yo sigo hackeando eh Como siempre yo aquí haciendo tu trabajo Emily no te arriesgues Deja que mueras No te preocupes Oh ya la pillo a Emily Se la lleva Ay no Emily Sacrifícate Ay Solo queda un ordenador Yo lo tengo Emily yo llego no te preocupes Ostras Ah bueno No me vio Pues eso creo Si si que me vio Si que me vio Si que me vio Emily Oh Emily Emily otra vez Dani la dejó Que me vio que me vio Salvadme Salvadme No No Dejadlo Dejadlo Tiene toda la vida No aquí esta el ordenador Aquí esta el ordenador No Madre mia Socorro Socorro Hay que dejarlo Hay que dejarlo Tiene toda la vida Vale vale No os preocupéis Que yo desecho todos los ordenadores Pero no Perdona Todos que te pasas Y yo hice tres Pápame a mi A mi A mi Tú no has hecho nada A mi No pasa por dejar las puertas abiertas Salvame ya No Azuli salvanme a mi Solo puede salvar a uno Uli Tres dios Es por ti What No puede salvar a uno 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 Te voy a hacer el ordenador Y hala Adios Rencor puro Tu dios No llego Lo siento Tu dios Corre 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 No llego Lo siento No No Que viene por mi ahí te quedes, ahí te quedes ahí te quedes ahí te quedes esperando la nevera me voy a ir sin vosotros no vais a arrepentir de esta jugarreta ay, ay me duele el estomago ay me duele el estomago ufff socorro, socorro ah si nos íbamos a arrepentir estaba haciendo el ordenador queres cañaros la piz y ahora socorro nos íbamos a arrepentir me duele ya, ahora va que me muero soli ¿quieres? ¿quieres? vete a arrepentir mira como llora ay dios ay no, no, Julio no te cruces y le vuelve a dar dime que te dio por favor dime que te dio no, no me dio ay dios esta el ultimo ordenador y viene a por el que yo lo tengo, yo tengo otro no, el mio ya esta medio medio, el mio ya le falta menos de un cuarto lento hola emily que tal lento lento cállase cállase lento llegaste muy tarde no, 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 no tu dios no, tu dios no no abras la puerta no, no no, no, no corre, corre, corre con lo tranquilito que se esta aqui abriendo la puerta madre mira que bien no, 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 no no, no, no tu dios me llevo al medio, me llevo al medio no llego, no llego, yo no llego lo siento yo no llego eh yo no llego tu dios no, ya, ya vayanse lo siento tu dios ya vayanse no, no, no no, no no, no no, no Dani Dani no, al medio por favor si llega no llego Dani que grosero ya Zulic traiciono es que no me quiere es que no me quiere ya, caigo no, la puerta ya Zulic te traiciono no, que la estaba salvando que mentira, que mentira ustedes que vienen chicos me abandono o venia por mi que piensan, dejenlo en los comentarios no, que estoy ahi no, que estoy ahi no te traiciono me traiciono lo pillo en la puerta lo pillo en la puerta que no si, si, lo pillo en la puerta escapando que no, que puerta se estaba en el medio traiciono me abandono me abandono baila y te baila en la casa bueno vengan, pues nada lo vamos a ir dejando por aquí, espero que les haya gustado mucho este videito, si fue así denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y vayan al canal de estas dos personitas que va a estar en la descripción y denles mucho amor dejen en los comentarios si Dani me abandono o si va por mi los quiero mucho, bye no adios adios why should i let you go 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 you know i love you so 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 that's why i'm here tonight so put your hands up why shouldn't i let you flow 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 pop it up in stereo oh 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 it's time to stop all fire